Y Llegó el Zafor Y el Tapa Guerrero Publicidades Igualistas Y para el sonido Tamporcito Internacional Polo Vex Música El Estudio Correco San Sáquitos Y aquí están los chicos Y aquí están los chicos Con, 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 con Y para el sonido Pachuco Miguel Abuti Allá en Igualita Guerrero Lo que más en el cajón Es que Con la música Música Y aquí están los chicos 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 ¡Qué bahía Cach기를! ¡Eso es la verga Cach könna! Gracias.